Y por eso le doy gracias al Señor. Dice la Biblia de Jesús 6.4.1 Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. El hijo que obedece a vuestros padres, a vuestros seres de Cristo, va a tener bendición toda su vida. Y entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El honrar a nuestros padres es algo que el Señor dice que es bendecido por toda su vida y nuevamente. El tercero dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si quieres ser bendecido hijo, obedezca a sus padres y va a verse si no va a lograr todos sus metas. Y a la principal, como el Señor Jesucristo, que no sea parte del culto por el motivo que ve. No interesa, querido hijo, que usted nos den a su papá de alguna manera. Algunos de vosotros porque ya no, pues se nos fueron para siempre, pero algunos lo tienen pero no conviven con él. ¿Cuál ha sido la razón? Usted siempre tiene que orar por su padre, amarlo, perdonarlo, porque es lo que el Señor Jesucristo nos manda. Amén. Y a vosotros padres no provoquéis a ir a nuestros hijos, sino criándolos en disciplina, mostrándolos como la estación del Señor. Amén. Y a vosotros también nos dice aquí algo. Así es que los hermanos, es por eso que traemos un canto en este día hermoso. Y desde que me levanté, le digo, Señor, gracias una vez más, me ha dado vida. Amén. Amén. ¡Aleluya! Yo ya tengo un padre Porque Cristo no Pero su pelo me quedó Por las cosas que me quedó Son los que me impulsaron Hasta que Cristo no Los que hagan lo tiernico Cuídalo como yo soy Con el niño y yo Como Cristo soy Por ahí Por ahí Por ahí Estar siempre En la vida conmigo Para que Cristo Por ahí Al cielo Miren como trigger Por qué En la iglesia Reagen Que No Se Los que Se Es mi padre, soy yo Porque no me he conocido A este pueblo, yo me he conocido No es que algo que me pido Cuídalo, cuídalo Por este amor y mucho amor Como Cristo No es que algo que me pido No es que algo que me pido